¿Cómo estará el día? 6 de la mañana con 57 minutos. Continuamos en la revista con los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra tenemos hasta ahora una temperatura de 20 grados. La mínima en la madrugada fue 17. La máxima en la tarde alcanzará los 22 con chubascos. Tendremos vientos del sur a una intensidad de 27 kilómetros por hora y una humedad relativa del 73%. Viajamos rápidamente hasta Montero al norte. Temperatura actual 21 grados. La mínima fue 19. La máxima será 22. Cielos cubiertos también. Al sur en Camiri para hoy lunes 16 de mayo. Temperatura actual 15 grados. La mínima fue 13. La máxima será de 20. En Malle Grande tenemos una mañana fresca. Temperatura mínima 10 grados. La temperatura actual es 13. La máxima será 16. No se descartan los chubascos en las próximas horas. Viajamos ahora hasta el este en Roboré Tormentas. 18 grados la temperatura actual. La mínima fue 16. La máxima será 24. En Puerto Suárez, frontera con Brasil. Iniciamos la semana con una temperatura de 17 grados. Cielo nublado 19. La actual la máxima será de 24. Tome atención porque durante la semana descenderá la temperatura para que usted vuelva a utilizar sus abrigos. Mañana martes 15 grados. La mínima 20. La máxima. Miércoles podría ser el día más frío de toda la semana. 14 grados al despertar. Y la máxima tan solo llegará a los 18 con lluvias. Jueves también pronóstico de tormentas. 16 la mínima. La máxima 23 grados. Continuamos con más noticias.